Quedó definido el rol de juegos para la primera ronda de los play-offs de la temporada 2013-2014 en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y los pioneros de Quintana Roo albergarán jueves y sábado a los actuales campeones del circuito, los toros de Nuevo Laredo. Los halcones rojos, soles de Mexicali, pioneros de Quintana Roo, abejas de Guanajuato, fuerza regia de Monterrey, toros de Nuevo Laredo, halcones de Jalapa y los huracanes de Tampico son las ocho quintetas que obtuvieron su pase a la postemporada y a partir de este jueves irán en busca del campeonato de la temporada 2013-2014. Los halcones rojos de Veracruz culminaron la campaña regular en el primer sitio de la tabla con un total de 73 unidades, 40 juegos disputados, 33 ganados y 7 perdidos. Los veracruzanos estarán enfrentando a los huracanes de Tampico, quienes finalizaron en el octavo lugar con 61 unidades. El encuentro entre los halcones y huracanes está programado para este jueves 20 de febrero a partir de las 20.30 horas en el Auditorio Benito Juárez, casa de los veracruzanos. Los soles de Mexicali recibirán en el Auditorio del Estado a los halcones de Jalapa a las 20.20 horas, quienes obtuvieron su pase a los cuartos de final tras concluir en el séptimo peldaño de la general con 61 puntos y 21.19 en ganados y perdidos, mientras que los cachanillas fueron segundos con 31 victorias, 9 descalabros y 71 unidades. En el tercer lugar quedaron ubicados los pioneros de Quintana Roo, tras 40 juegos disputados y 30.10 en lo que a ganados y perdidos se refiere con 70 puntos, por lo que estarán enfrentando a los actuales campeones de la liga, los toros de Nuevo Laredo, que finalizaron en el sexto sitio con 25 victorias y 14 derrotas con 62 unidades. Finalmente, el último encuentro de los cuartos de final será protagonizado por las abejas de Guanajuato y Fuerza Regia de Monterrey, que concluyeron en la cuarta y quinta posición respectivamente. Las abejas cerraron con 68 unidades, producto de 28 ganados y 12 derrotas, mientras que los regios terminaron con 26-14 en ganados y perdidos, con un total de 66 puntos. La información de la Liga Nacional de Baloncesto, para Notivision Deportes.